Escándalo en la Federación Peruana de Fútbol, sí, escándalo en la Federación Peruana de Fútbol, en la CONAR, y en todo lo que tiene que ver con el deporte, deporte rey o deporte nacional, prácticamente en el Perú, que es el fútbol, y en la Liga Peruana, a cargo nuevamente del señor Agustín Lolozano, que otra vez se puede comprobar que ha mentido, o que habría mentido, mejor dicho, y también de la CONAR con la señorita Carmen Retuerto. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes, suscríbes al canal si te gusta este tipo de contenido, deja tu like, y ahora vamos a hablar un poquito de sobre todo esto. Como ustedes sabrán, muchachos, el tema del arbitraje en el fútbol peruano está bastante, pero bastante, pero recontra tocado, recontra tocado. Se está hablando demasiado de este tema, y es que en las últimas semanas se ha estado hablando de posibles amaños de partidos, una gente de la CONAR, y pongo la CONAR y la voy a poner a ella, que es la señora Carmen Retuerto. ¿Qué tiene que ver acá la señora Carmen Retuerto? Bueno, ella es la presidenta de la CONAR, ¿no? Entonces, que es la Comisión Nacional de Árbitros del Perú, ¿no? La CONAR, la FPF, que supuestamente el señor Agustín Lozano dijo que era totalmente autónoma. Cuando se fue a RPP, dijo el señor, no, es autónoma, yo no tengo nada que ver, yo no sé absolutamente nada, ellos se manejan de una manera diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual ya llamaba mucho la atención que el propio mandamás de la Federación Peruana de Fútbol no supiera nada, ¿no? Supiese absolutamente nada, no, mi secretaria es la que sabe, no, la secretaria general es la que conoce, no, yo estoy al margen de todo. Bueno, como se pudo saber gracias al señor Fernando Chappell, varios escenarios, sobre todo los partidos que ya fueron sacados de la Liga Uno Max de de YouTube, sobre el partido que que se habló del señor Daniel Ureta, que arbitró el partido entre Garcilaso y Cusco Fútbol Club, no, y entre Comercio Fútbol Club, sacaron el gol de de Garcilaso, los dos goles de Garcilaso lo sacaron, cuando le ganó a a Unión Comercio Interapoto, qué raro, ¿no? Justo justo después de esta noticia los quitaron los goles, qué raro. Aparte de eso, aparte de eso, el señor Chappell dio muchas muchas acusaciones y muchas pruebas en contra de los temas de tamaños de partidos y demás, a lo que yo quiero comentarte, mi rey, lo siguiente, escucha, aparte de todas estas pruebas, Lozano indicó en su momento que la Federación Perón de Fútbol no tiene nada que ver con el tema del laconario arbitrajes, y que el laconar se maneja de manera autónoma, pues resulta que Eddie Fleishman ha conseguido una información que va digamos diferente a lo que dice Lozano, o sea que otra vez nos mintió, según lo que nos da esta información, otra vez Agustín Lozano nos mintió, nos volvió a ver la cara de tontos a todos los peruanos, otra vez más, ¿por qué? Bueno, Fleishman habló con un miembro de la comisión de la CONAR, de la comisión de Manuel Garay, ok, y le dijo cosas como por ejemplo de que algunos árbitros deberían ser descendidos, y que no les tomaron ni la más, ni siquiera la más mínima atención a lo que ellos estaban tratando de proponer prácticamente diciendo de que como no había injerencia, y que justamente la señorita que está acá, Carmen retuerto, se hacía la tuerta, la que no ve nada, ok, se tapaba un ojo y el otro no ve nada, para que hagan lo que se les diera la gana. Eso es prácticamente lo que ha dicho el señor Eddie Fleishman, la persona que le ha comentado todo esto, y la verdad que sinceramente deja muy pero muy expuesto al señor otra vez Agustín Lozano. ¿Quieres escuchar exactamente lo que dijo? Presta atención hermano, porque ya la verdad que esto ya ni siquiera, ni siquiera es, ya ni siquiera es este algo novedoso, ya es algo que viene sucediendo constantemente, que nos quieren agarrar de cojudos, y al parecer es una de las cosas que están intentando realizar. Mira esto por favor, y saca tus propias conclusiones. Te cuento algo. Sí, sí, te escucho. El día de ayer me escribió uno que fue miembro de la CONAR de Manuel Garay, que había recomendado el descenso de seis árbitros y que la federación no le hizo caso, desmintiendo así a Gintín Lozano cuando dice que la CONAR goza de absoluta autonomía. Me dice ayer, este miembro de CONAR del dos mil veintidós, hay algo que no se está tomando en cuenta y es gravísimo y muy importante. Adicionalmente a la lista de árbitros FIFA que dejamos y que la FIFA no aceptó dar de baja, dejamos una lista de árbitros, un total de treinta y un árbitros de primera y segunda. Lamentablemente Carmen Retuerto, avalada por su secretaria actual, no aceptó dicha lista y la desestimó. Esa lista de árbitros depurados y descendidos nos costó mucho trabajo hacerla. Existían algunos árbitros de dudosa reputación, muchos que no gozaban de confianza. Teníamos que ver la forma de sacarlos de acuerdo al reglamento. Trabajamos arduamente doce meses para lograr nuestro objetivo y Carmen Retuerto simplemente se zurró en la lista de árbitros de primera y de todas las categorías, no aceptó la lista oficial que dejamos, suspendió los ascensos y descensos y los retiros de la lista. Ella tuvo la oportunidad de recibir una lista saneada de árbitros y no lo hizo. Ella es la única responsable de que muchos árbitros de dudosa reputación continúen actualmente en una lista avalada por su secretaria. Nosotros tuvimos tolerancia cero ante corrupción y mandamos a investigación no sólo cinco casos, en total doce casos, incluyendo actos de indisciplina en Lima y provincias. Nos tildaron de locos, abusivos por hacer nuestro trabajo y de alguna manera limpiar el arbitraje nacional. La señora Carmen Retuerto no debería continuar un día más en el puesto. Ella es la única responsable de que no se haya respetado la lista de árbitros para el dos mil veintitrés. Lo dice Eddie Fleishman comentando todo lo que venía sucediendo, ¿no? Y todo lo que le ha contado un ex miembro de la CONAR de aquel entonces de Manuel Garay. Retuerto asume, ¿ok? Recomendaron el descenso de algunos árbitros, no le hicieron caso, se zurraron en ellos, dicho tal cual, Carmen Retuerto se zurró en dicha lista y la desestimó. No debería continuar un día más, menciona. Obviamente, esto y la FPF no hizo caso, en lo que menciona. O sea que, quiere decir el señor, nuestro amigo del Colorado, Fleishman, que la FPF efectivamente, sí tiene conocimiento. Entonces, señor Agustín Lozano, ¿por qué dijo que no había conocimiento alguno? Si al final sí la hay. Señorita Retuerto, ¿por qué dice que ustedes son autónomos? Al final no es así. ¿Nos quieren seguir viendo la cara de estúpidos? Basta, ¿no? Cada vez la caja de Pandora sigue mostrando más sorpresas. Retuerto mintiendo, Lozano mintiendo, un ex miembro de la CONAR ahora sale a hablar. ¿Quién más tiene que salir a hablar ahora? La verdad, hermano, esto no pinta nada bien. ¿Qué opinas tú, mi rey? Tené en los comentarios y, como siempre, arriba alianza toda la vida. Lamentable todo. Lamentable. Este es que queda compartido wounds, ¡halați, mi rey, mi rey, mi rey.